La cuestión no es que hay una ideología y como una persona tiene esa ideología entonces va en contra del feminismo. No. Es que posiblemente la desafección con el feminismo puede llevar a muchas personas a abrazar determinadas ideologías que sí dan respuestas a sus inquietudes, respuestas que no es capaz de dar o con las que no es capaz de ser congruente el feminismo actual y del que más bien muestra señales de hipocresía. Ana Redondo, ministra de Igualdad, una de las personas más comedidas y equilibrada, al menos en las formas, dentro del gobierno de Pedro Sánchez, hoy en la sesión de control del gobierno ha perdido los papeles auténticamente a raíz de una intervención, una pregunta que le hizo un diputado del Partido Popular que también veremos aquí en este vídeo. Tanto es así que algunos medios, algunos críticos con el gobierno han hablado de respuesta esquizofrénica, como pude leer de Jano García, o neurosis neurótica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, como estás en un canal de psicología, primero, a qué se puede deber ese tipo de respuesta y esa forma tan contundente, tan anímica de haber contestado. Pero también veremos de dónde sale todo esto, qué es lo que ocurrió antes, como para que Ana Redondo contestara de esta manera, y finalmente tendremos las conclusiones. ¿Está justificado el comportamiento de Ana Redondo o no, en base a lo que tuvo que escuchar antes? Venga, lo vamos a ver en este vídeo. Esa respuesta tan exacerbada, ¿no?, de Ana Redondo, y no entendía por qué. Estuve buscando, 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 pero ¿por qué ha contestado? ¿Qué es lo que ha ocurrido antes? Quiero saber cuál es la causa que ha provocado esa consecuencia, independientemente de que luego haya que justificarla o no, pero al menos para poderla explicar, ¿no? En psicología, cuando necesitamos explicar algo que no significa justificar, necesitamos tener un contexto, ¿no? Necesitamos... No podemos coger un comportamiento aislado y observarlo y extraer una conclusión. Debemos de contextualizarlo en base a un contexto, a lo que ha ocurrido antes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. Pero el día iniciaba a regular para Ana Redondo porque preguntaban sobre qué piensa hacer el gobierno para regular o, en fin, poner coto a esa tendencia que parece que está habiendo de muchos maltratadores de cambiarse de género en el registro con el fin de obtener, bueno, una serie de ventajas ante la ley, ¿no? Y Ana Redondo decía lo siguiente. Pues se está valorando, estamos estudiándolo, pero yo siempre digo que los casos aislados no pueden elevarse a categoría. Tenemos... Claro, porque dice algo interesante. Los casos aislados no pueden elevarse a categoría. Y precisamente con esta declaración, Ana Redondo, no sé si se da cuenta, pero va precisamente en contra, radicamente en contra con la ley trans, ¿no? Esa ley que se hizo para casos aislados, y claro, al realizarse, extrapolarse unos casos aislados y generalizándose a todos, está permitiendo esos cambios de género a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, si precisamente ese era el enfoque de la ley, ¿no? Yo entiendo que Ana Redondo con eso está diciendo que no está de acuerdo con la ley, pero que hay que buscar algo sin ir en contra de la ley y, por supuesto, sin cancelar la ley, lo cual es bastante difícil porque fíjate lo que dice después. Hay que valorarlo, tenemos que estudiarlo, pero desde luego, cuando tengamos una respuesta y además técnicamente por escrito, la facilitaremos a los medios de comunicación. ¿Todavía no saben qué se puede hacer para estos casos de posibilidad en la ley? ¿Qué se podría hacer? Estamos valorándolo porque no es fácil y técnicamente hay que dar una respuesta dentro de la legalidad, lógicamente. Hay que dar una respuesta dentro de la legalidad. Con esta Ana Redondo está diciendo que la ley es un churro porque está permitiendo que casos aislados se generalicen para todos y tenemos que buscar una solución dentro de la legalidad, lo cual es difícil porque, claro, dentro de la legalidad hace que, bueno, cualquiera se puede despertar mañana considerándose mujer hasta habiendo sido hombre el día de hoy. Entonces, bueno, con esto Ana Redondo, digamos, está manifestando un poquito lo maniatada que se siente ella por tener que paliar las consecuencias de una ley de su gobierno, o el gobierno anterior, pero de su color, en la que ella no ha participado, pero que, bueno, está tratando de ver cómo abordar los efectos colaterales de esta ley, que la verdad que están siendo nefastos. Y están los técnicos ahora mismo haciendo ese estudio, técnico jurídico, para ofrecer una solución y una respuesta firme, fiable y, desde luego, dentro de la ley. Claro, fiable, pero dentro de la ley, cosa que va a ser muy difícil. Por lo tanto, Ana Redondo manifestando, desde mi punto de vista, su impotencia, iniciando el día, manifestando esa impotencia, pero después encontrándose con esto que vas a ver ahora. A la señora ministra de Igualdad y a la fórmula el diputado don Jaime Miguel de los Santos González, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cómo explica la desafección de los más jóvenes con el movimiento feminista? Gracias, señor diputado. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, señora de los Santos. Bueno, yo creo que no hay que demonizar a la juventud. Efectivamente, hay datos preocupantes, pero hay datos esperanzadores. Y la juventud son nuestro futuro, son nuestra esperanza. Mire, el 66% de las jóvenes entre 18 y 26 años se consideran feministas. El 54% de los jóvenes se consideran afines al feminismo. De alguna manera consideran que la igualdad es un elemento esencial en democracia. Y el 70% de la sociedad en general considera que se ha avanzado en torno al feminismo y a la igualdad con respecto a los últimos 10 años. Por lo tanto, hay un elemento positivo y es que hemos avanzado. Pero fíjese qué datos. Solamente el 35% de los jóvenes votantes del PP se considera feminista. Y esa ratio cae al 24% entre los votantes de Vox. Los especialistas, las sociólogas, lo que nos dicen es que hay una relación directa entre igualdad e ideología. Y que el negacionismo reaccionario está calando profundamente en los jóvenes. Por lo tanto... Paro por aquí porque hay toda una serie de cuestiones que hay que valorar. Primero, Ana Redondo es una política de la pocas que suele basarse en los datos, suele dar respuesta pertinente. Es cierto. Pero no deja de ser claramente una política adoctrinada en el modelo socialista y que recurre a determinada terminología que, desde luego, no es respetuosa con respecto a los adversarios. Hablar de ideología reaccionaria y que hay una relación entre la falta, entre la escasa sensibilidad o desafección con el feminismo y el negacionismo reaccionario de la derecha, desde luego, no es apelar a un respeto de su adversario. También es cierto que su adversario, y ahora lo veremos, iba con segundos fines porque todo esto estaba preparado. Pero la verdad que me sorprende la capacidad de Ana Redondo. Yo no sé si la pregunta se la hacen antes, ellos se la van a preparar, o es que, de repente, le hacen la pregunta, ellos tienen que tener todos los datos y recordarlos de una manera tan clara. Entiendo yo que las preguntas se las formulan antes. No lo sé, si sabes algo sobre cómo funciona el reglamento de la Cámara de los Diputados, dímelo porque la verdad que a mí me sorprende muchas veces que cada político tenga una cantidad de respuesta tan avasalladora en cuanto a datos que es increíble que puedan memorizar tantos. No sé, si sabes algo, escríbelo en los comentarios. Pero vamos a ver, Ana Redondo, cómo sigue. Por tanto, ahí tenemos un problema. Y yo creo que el Partido Popular tiene que desligarse de ese negacionismo que es tan perjudicial y abrazar, por supuesto, la igualdad y el avance en derechos que este gobierno, desde el primer día, se ha puesto en marcha precisamente para avanzar en igualdad. Yo le pido al Partido Popular que renuncie al negacionismo del PP, que no emule el negacionismo del PP y que se acerque a este gobierno. Bueno, gracias. Entiendo que cuando dice no emule al negacionismo del PP se referirá a Vox, porque no entiendo por qué nombra dos veces al PP. Pero bueno, vamos a ver, aquí tenemos una cantidad de datos, está bien, pero también tenemos un punto de agresividad, aunque no en el tono, pero sí en la terminología por parte de Ana Redondo. Y esa agresividad hay que tener cuidado, hay que ser un buen animal parlamentario para saber utilizar la agresividad, porque con esa agresividad uno no solo ataca, sino viene también atacado, ¿no? Por lo tanto, si tú lanzas agresividad a tu adversario, tu adversario es mínimamente venenoso, pues entonces puedes encontrarte este tipo de respuestas. Fíjate. Gracias, señora ministra, señor diputado, cuando quieras. Pero ¿cómo no se van a sentir cada vez más lejos de ustedes, de sus ideas, señora ministra, si los transfugas son ustedes, pero transfugas de la causa feminista? ¿Cómo no van a sentir desafección después de que ver que ustedes, señorías de la... Ahora un momento, porque de este hombre, de Jaime Miguel de los Santos, es muy interesante el lenguaje no verbal. Es un lenguaje no verbal muy agresivo, exaltado, no sé si está... no debería, ¿vale? Pero muy parecido a cuando alguien está sujeto a los efectos de alguna sustancia, ¿no? No sé que si ha tomado algún café de más, dos Red Bull o algo más duro, por así decirlo, ¿no? No quisiera, ¿eh? No quisiera insinuar nada, pero la verdad que, tan como gesticula, tan como se mueve y la forma de hablar, me hacen pensar que, o es su personalidad, o es que está exaltado por el efecto de alguna sustancia estimulante, por así decirlo. Fíjate. A la izquierda votaron una ley, la del solo sí es sí, que les permite ver cómo agresores sexuales salen cada día a la calle. ¿Cómo no van a estar, señora ministra, traicionados por ustedes cuando ven que a otras jóvenes que deberían de estar bajo la guardia y custodia de la administración son obligadas a prostituirse y ni siquiera cuentan con el apoyo de la que era la presidenta del Conseil de Mallorca, la presidenta del Congreso de los Diputados, que ni las protegió y se negó a investigar un caso execrable contra jóvenes en un lugar como las Islas Baleares? ¿Cómo no se van a sentir desprotegidos si la escuchan a usted hablar de abolición? Para un momento, porque aquí a este hombre se le va la pinza, inicia a mezclar demasiados temas y hace que al final su discurso pierda consistencia, ¿no? Va mezclando demasiados temas, desde mi punto de vista, con un tono, sí, muy agresivo. También es cierto que había sido, en fin, atacado con esa terminología por parte de Ana Redondo, pero siempre con un trato bastante más políticamente correcto en ese sentido, ¿no? Claro, tú te relacionas así, en este tono, con una mujer y feminista, y es normal que acabe siendo tildado de machista, acabe siendo tildado incluso de agresor, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un semblante y un tono que puede ser percibido por parte de ese tipo de personas como algo agresivo, como un agresor, ¿no? De hecho, imagínate, ¿no? Dentro de las paredes de una casa, pues una discusión entre un hombre y una mujer y el hombre con esta gesticulación, con este tono, con este semblante en la cara, que desde luego que, en fin, genera más de una suspicacia, ¿no? Acerca de la posibilidad de que una feminista le acabe incluso acusando de agresividad, de agresión machista, ¿no? Y tanto es así que verás que hay aplausos, pero son unos aplausos muy endebles, son unos aplausos tímidos por parte de la bancada popular y señal de que no están gustando a todo el mundo. ...mientras ven que con dinero de todos lo que se hace es seguir abusando de mujeres prostituidas, los suyos, los mismos que hablan de catálogos con mujeres víctimas como del menú. Pero claro, ustedes hablan de igualdad y dicen que todos y todas somos iguales, mientras que eso sí, agachan la cabeza frente al esposo de la cónyuge, la única mujer en España que es diferente a todos los demás, porque hasta donde yo sé, nadie puede dirigir una cátedra en una universidad pública que no es, ni catedrática, ni doctora, ni licenciada, pero claro, ella no es igual. La mujer del presidente del gobierno no es igual, porque a ella la protegen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los que luego abandonan, porque va a veranear esta Semana Santa. Aquí pasa a la mujer del presidente que es profesora en una universidad sin tener un título académico, que la protege en fuerzas de seguridad del Estado, que Perón luego dejan descubierto, haciendo una pequeña referencia a lo que ha sucedido en Barbate. Ahora dice que va a veranear, vamos a verlo dónde va a veranear. En un palacio, patrimonio de todos, pagado por todos, porque la señora mujer del presidente sigue aceptando prebendas que convierten a empresas que después reciben, a empresas que después reciben rescates en casos repugnantes de corrupción. Por eso, señoras y señores socialistas, señores de su mar, ruéguenle a la señora mujer del presidente que deje de traspasar fronteras. Muchas gracias. En fin, varios temas mezclados, un tono bastante agresivo y vamos a ver cómo contestan. Qué terrible falta de respeto por la igualdad, qué terrible falta de respeto hacia las mujeres, qué terrible machismo el que se ha escuchado hoy aquí. Machismo reaccionario, machismo y negacionismo, machismo y negacionismo del PP. Cuando llevamos 48 horas con dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Este tercer no se puede, así, señal de que Ana Redondo está realmente conectada con sus emociones, está realmente indignada, pierde los papeles, pero es que lo había perdido también antes el diputado del PP hablando tal como habló. ¡Ojo! Aquí estamos hablando de que cada cual ha elevado el tono y no estoy tan al punto que ambos, yo creo que ambos han perdido los papeles. ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! Y ustedes son cómplices, cómplices de ese negacionismo. Y llevamos 48 horas terribles, terribles de violencia de género, de violencia machista, terribles. Y aquí tenemos que estar juntos al tiempo. Armengol le quita el micrófono porque ha terminado el tiempo, pero yo creo que Armengol le quita el micrófono para bien, para bien con el fin de que no acabe siendo utilizado ese fragmento como algo para ponerla en evidencia a Ana Redondo. De alguna manera, yo creo que hay veces que quitar el micrófono a un diputado puede resultar una ayuda, como puede ser en este caso, porque si sigue hablando, desde luego, al final va a ser contraproducente para su propia imagen. Y más para la imagen de una Ana Redondo que siempre ha sido muy comedida, ¿no? Señal en este caso que realmente lo que ha escuchado le ha indignado, ¿no? Yo creo que por parte del diputado del PP no ha sido acertada la intervención, ha mezclado demasiadas cosas. Yo creo que básicamente lo que él quería señalar es que el feminismo que tanto ampara la igualdad entre mujeres al final discrimina entre mujeres porque hay mujeres que pueden conseguir grandes cotas de poder por ser mujeres de, como es Begoña Gómez, mujer de presidente, y otras mujeres que, sin embargo, no van a tener esa posibilidad, ¿no? De que esa igualdad que tanto promulga el PSOE es una igualdad hipócrita porque, más que sentar una igualdad entre hombres y mujeres, sienta una desigualdad entre hombres y mujeres y una desigualdad entre mujeres por cuestiones de cota de poder y dependiendo además de la persona de la que esas mujeres son mujeres de, ¿no? En ese sentido, volviendo a poner en valor a las mujeres en función de si tienen un puesto de poder o si son mujeres de alguien que tiene poder. En esa incongruencia del feminismo se puede gestar esa desafección de muchos jóvenes que van mucho más allá de esa ideología, ¿no? Y a lo mejor la cuestión no es que hay una ideología y como una persona tiene esa ideología entonces va en contra del feminismo, no. Es que, posiblemente, la desafección con el feminismo puede llevar a muchas personas a abrazar determinadas ideologías que sí dan respuestas a sus inquietudes, respuestas que no es capaz de dar o con las que no es capaz de ser congruente el feminismo actual y del que más bien muestra señales de hipocresía. Esta yo creo que es la gran conclusión, pero me gustaría saber cuál es la tuya. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece el tono del diputado del PP? ¿Qué te parece el tono de la ministra de Igualdad? ¿Crees que perdió los papeles solo ella? ¿Crees que lo perdió él? ¿Crees que los perdieron los dos? ¿Crees que uno de los dos tiene razón? ¿Los meterías a los dos en un cuarto para que lleguen a un acuerdo en caucus? En fin, escríbeme lo que te parezca porque la verdad que es muy interesante ver todo esto. Me gustaría saber además si este video te ha gustado, eventualmente dale al like y si crees que puede ser interesante para otras personas que lo compartas, suscríbete al canal, activa la campanita así recibirás el aviso en el momento en el que publique el siguiente video. Con esto es todo, ha sido un placer acompañarte hasta este punto y nos veremos en un próximo video. Gracias.